No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa posbola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Mi mundo está a día Voy a estar conmigo A clue toda Vietnam Lo vi bien Tu sabes que la noche es el mal Se va caercho UF TENGO UNA PUNTO CUARENTA Y ES PARA VOY TENGO UNA PUNTO CUARENTA Y UNA PUNTO CUARENTA Y UNA GATA PA' PERREAR QUE CON ESE CULO EN LO OSCURO TE REVIENTA WEY ANDER QUE EN ESA MINISTE ESTÁ ABUSANDO BELLA QUIANDER ESTAMO IGNORANDO LA QUE ESTÁ PASANDO Y TU SI ESTA MÁS DURA QUE LA DE AYER DÍAMELA SEÑAL SI TE QUEDES PERDER POR AHÍ COMENTAN QUE MAL ME QUIEREN VELA ENVIDOSA DÓNDE ESTÁN QUE NO SE DEJAN BELLA ME LA HAGAMOS SER NO ME LA QUIERO SER NO ME LA HAGAMOS SER NO ME LA QUIERO SER TENGO UNA PUNTO CUENTA NO ME LA HAGAMOS SER TENGO UNA PUNTO CUENTA NO ME LA HAGAMOS SER YO DE NADIE NUNCA ME VOY A DEJAR ESTA NOCHE LA VAMOS A FORMAR SOMOS LOS FAVORITOS DE LA GENTE Y YA NO MIENTE NO ME OJEN SI ESTOY CON ELLA TENGO LA MÁS BELLA YO SI PUEDO QUE LO BORREN SI LA TOCAN A ELLA YO MATO POR ELLA QUIERO DORTE EN FORMAR EN LA SILLA PON LAS RODILLAS Y OLVIDARTE VO A MERTILLARTE CON UN RELOJ SIN LA AMANECILLA TÚ TAS BIEN PILLA CHISPETE LE GUSTAN LOS BILLETES Y EN UN DÍA FUERON CINCO VESES LE CURE LA GARGANTE Y NO FUE CON LOS TESES Y ELLA SE LO MERECE PORQUE ESTAS SABROSA CRUYENTE COMO TAMPURA SI DESAPARECES CONMIGO NO HAY COBERTURA SI LE DOY DE LA PURA PURA CALENTURA OYE ESTO ES EL ZORRO JUNTOS CON LOS LOBOS ES HORA DE MOVERSE PAPI ES HORA RABO DE PASAR PASTURA ALGO ALEJANDRO RABO ALEJANDRO SONRA BABY RATA GRINGO ALLT BLOCK MUSIC M M USIC NOSOTRAS SOMOS INFLUYENTES DE LA MUSICA OL' NO TENC SATURNO KENOVI MISSE NICE GY DIMELO COYA THE MOTHERFUCKIN SENSEY ¡Gracias!